El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, sostuvo en San Pedro de Macorís la primera reunión de coordinadores provinciales y de circunscripción en la que expuso sus planes de gobierno para acercar esta provincia a la prosperidad de los años de la danza de los millones. Al intervenir ante decenas de dirigentes y militantes de su partido, concentrados en la cancha central de la avenida Francisco Domínguez Charro, Domínguez Brito dijo que su agenda de gobierno incluye el impulso de desarrollo de San Pedro de Macorís mediante el fomento de las zonas francas. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, declaró este domingo que en República Dominicana existe una gran cantidad de talentos ocultos que solo esperan por el aliento del Estado para brillar a nivel nacional e internacional. Al acompañar la versión del concurso Mi Talento por el Cambio en Jaina para la provincia de San Cristóbal, Abinader expuso que su decisión de auspiciar la promoción artística nace de su convencimiento de que el talento joven solo espera su oportunidad. Con un financiamiento de 93 millones de pesos, el gobierno a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, respaldó a cinco asociaciones y cooperativas de pequeños productores de pedernales como resultado de las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina. Los proyectos que recibieron un primer desembolso de 27 millones de pesos del director del FEDA, ingeniero Casimiro Ramos, están destinados a desarrollar la pesca en alta mar y la agricultura en los renglones café y productos de invernaderos. El Partido Cívico Renovador y la Fundación Cirila Ozuna, hechos no palabras, entregaron esta vivienda amueblada a una familia de escasos recursos en el Distrito Municipal de San Antonio, en la provincia de Valverde. Los beneficiados son los esposos Federico Camilo Martínez y Yaneris Altagracia Merete, quienes vivían en una casa de madera pequeña y muy deteriorada. Para Proceso Nino Germán Pérez